¡Ayeche! ¡Ayeche! ¿Qué ves? ¿Tú me ves? ¿Qué tipo de hombre me crees? ¿Qué? ¿Cómo acordarte o dejarte sin inspiración? Te siento viviéndome, te veo inquieta Como que mi seguridad me delatará la intención siniestra Y yo repitiéndote, ese tipo no soy yo Esta película en tu mente ya está cantada por Dios ¿Qué es mi bebé? ¿Qué tipo de hombre me crees? A favor que pido el aire lo vuelvo, melodía como un acordeón Y hay tanto trecho por andar, yo lo que quiero es completarlo Contando con la musa que eres tú Llegando en busca igual que tú, de quien pudiera darme luz Tú preguntándote de dónde salió este De dónde el hambre es suficiente, como para yo comerte Y no es que excusándome por la vida que a mí me tocó Es explicándote que pa' mí el hambre ya se desbordó Y es que está gustándome tenerte así de cerca Me hace pensar que el que se pierde, alguien siempre lo encuentra Y eso es busándote pa' ver si en algo eso te soltó Y pa' que veas que aquí, tú eres mío, no soy yo Que tú me ves, que el mismo de hombre me crees Y el mismo aire respiramos y se los encampó a doctor Y hay tanto trecho por andar y yo lo que quiero es concretarlo Contándote la busca que eres tú Que cuando en busca igual que tú, de quien pudiera darme luz Dice que yo me acerco y tú te retraes No sé qué te parezco ni si es verdad esta mirada que me das Es el deseo que deseo ver en ella y que me dice que tú caes Tú sabes, ese guinea natural Mecanismo de defensa, me pusiste a dudar Pues yo no percibo tan normal que seamos tal para cual Y que consigue capturarte Si somos de la misma mata Y aunque venimos la vida es igual de mí Para estar de aquí para allá se ve todo parecido Te lo dice alguien que busca verte ver si estás perdido Como que llevo nombres sin apellidos Y pa' mí que tú me lo das Si me que sé mucho más que un show Que con hoja de luz No te me sigues a lo abecú Que hay tanto derecho por andar Yo lo que quiero es concretarlo Contándote la busca que eres tú Que cuando en busca igual que tú, de quien pudiera darme luz Que hay tanto derecho por andar Yo lo que quiero es concretarlo Contándote la busca que eres tú Que cuando en busca igual que tú, de quien pudiera darme luz Que alguien que tú, de quien pudiera darme luz Se lo dice alguien que uno puede darme luz Que tú, de quien pudiera darme luz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.